¿Hablamos de la grasa o hablamos de la colación cada dos horas? Como tú quieras. Porque son dos temas. Partamos con la colación cada dos horas. Ya? Vale, después nos explica el tema de la grasa. Como vimos, cuando comemos carbohidratos en la mañana, sube el azúcar en la sangre, se libera insulina, y esa insulina se demora aproximadamente dos, tres a cuatro horas en bajar. El azúcar baja a las dos horas. Los diabéticos, cuando comen, se miden en ayuno, comen y a las dos horas se miden de nuevo. Entonces, mira lo que pasa. Desayuno, comiste escarbo, todo lo que hablamos al principio, sube el azúcar en la sangre, activaste la insulina, a media mañana te viene el bajón. ¿Y qué significa eso? Sueño, hambre, antojos, ansiedad. Entonces ahí comemos una colación, que está aquí en la mitad. La colación que te recomiendan normalmente es qué? Fruta, parritas de cereal, galletas, galletas, ¿cómo se llama? De agua. De agua, ya sabemos que eso es azúcar. ¿Qué hace eso? De nuevo, sube el azúcar en la sangre y la insulina, fíjate que no bajó. Después viene el almuerzo. Y comí arroz. Y después viene el almuerzo, por eso. Y el almuerzo, si comiste arroz, papas, pan o tallarines, vamos con el azúcar de nuevo. Si haces la misma colación de la mañana, de nuevo arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, si estamos comiendo y no alcanzamos a bajar el azúcar cuando comimos una colación, la insulina no alcanza a bajar cuando se mantiene arriba. Y mantener la insulina arriba todo el día es la mejor receta para hacerse resistente a la insulina. Y la cantidad de gente que tiene resistencia a la insulina es, pero, tremenda. Pero generalmente te dicen, y lo que está de moda para bajar de peso, aunque no te guste el concepto, o para estar saludable, es coma cada dos, tres horas. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esa cada dos horas es la que te produce, al final de cuentas, resistencia a la insulina. Mira, cuando tú tomas un desayuno a las siete de la mañana y terminas comiendo la última colación a las once de la noche, pasaste dieciséis horas comiendo. Cuando estamos diseñados para estar seis semanas sin comer. Tendríamos que estar comiendo menos tiempo que más tiempo. Y esa es la clave. Aquí está por qué no es recomendado. ¿Cuánto tiempo se demora en bajar la insulina? La insulina se demora de tres a cuatro horas. De tres a cuatro horas. Entonces, si comiste cada dos horas, tu insulina se queda arriba, no alcanza a bajar, sube de nuevo. Y te metiste que no hayas comido azúcar, porque, por ejemplo, si yo comí cada dos horas, comí el desayuno que dices tú. Si comiste mi desayuno, no necesitas comer cada dos horas. Ese es el otro truco. Ya, ahí está la clave. Porque está saciado. Porque está saciado. Claro. Entonces, si en la mañana comiera el desayuno estándar, que propone el método, que en el fondo son grasas, no voy a tener hambre a las dos horas. ¿Te fijas? Y si tuvieras hambre, bueno, podrías comer, pero lo que queremos acá es sacar la comida como tema. Quiero preguntarte por la ansiedad, porque finalmente, cuando uno come un buen desayuno, o sea, cuando uno come pan o pasteles, te da más hambre. Exacto. No sé si le ha pasado. Por esto mismo. Como que te invitara a comer más. Es como la bebida, porque la bebida, cuando tú tomas azúcar, te da más sed. Sí, ¿por qué? Porque tu cuerpo sube el azúcar en la sangre con lo que comiste los pasteles, después liberas insulina, personas sanas, los diabéticos tienen más problemas en eso, y esa liberación de insulina hace que tu sangre baje, te baje la sangre en el cuerpo, ¿no es cierto? Tú tienes la baja de sangre. Esa baja de azúcar en la sangre, lo que hace que se active, come. Es una respuesta que tenemos en forma natural. Cuando tu azúcar en la sangre baja, el cuerpo le llega la señal, tienes que comer, porque tienes que ir al azúcar baja. Entonces, estás en un círculo vicioso de que cada vez que comes carbo, a las dos horas te da sueño, te da hambre de nuevo, y te mantienen en este training. ¿Cuál es la gracia de comer la grasa y manejar el azúcar lo más recta posible? No activar el azúcar ni la insulina. Es que tienes control. Y lo que estamos hablando acá es tener control cada vez que vas a comer. ¡Gracias! ¡Gracias!